Música 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 Al doctor Miguel Ángel Campos Hernández, quien se ubica laboralmente e investigativamente en el ISUE de la UNAM. Él ya estuvo con nosotros en el segundo encuentro de tutores y a raíz de esta cuestión surge la posibilidad de armar este seminario en colaboración con la UNAM y la UPM en cuanto a que él representa a esta institución. Esperamos que los contenidos resulten interesantes y sobre todo la intención es formativa por parte de la ley para todos nosotros, para nuestra docencia, para nuestra investigación. Damos la palabra al doctor Miguel Ángel si él tiene algún comentario que hacer, alguna otra cuestión que comentar, por favor. Bueno, la presentación de ahora está orientada a este tipo de análisis. De acuerdo al seminario, pues la idea es abordar tanto el tema del discurso como el tema del conocimiento y el tema de la representación. Bueno, desde el punto de vista del discurso, hemos trabajado en varias modalidades y quiero presentarles a ustedes algunas de ellas. Como vieron en el programa, en el caso de la representación tenemos un sistema de análisis específico para eso. Pueden usarse las otras, pero creemos que ese es específico para este asunto. Lo mismo para el caso del conocimiento, tenemos otro sistema de análisis, se podría utilizar igual aquí, pero preferimos concentrarnos en problemas de conocimiento. Y tenemos uno más, que es de una forma específica del manejo del conocimiento que es la argumentación. Están ligados, pero la idea es empezar con el tema más amplio, por lo menos para mí, que es el de la representación, después pasar al problema del conocimiento y luego pasar a una forma específica de su procesamiento, que es la argumentación. Entonces empezaremos con este, que es el análisis predicativo del discurso, que hemos trabajado ya algunos años con eso. Y bueno, ustedes vieron en el material que les envié, del problema de la imagen, que es uno de los componentes de la representación. Nadie sabe cómo se produce, nadie sabe cuándo se produce, y parece que nadie sabe cómo se usa tampoco. Es un problema. Entonces está el uso, la construcción de la imagen. Cuando uno se decide hacer una imagen, pues trata de ponerlo de manera visual, parecido a lo que uno se imagina. Bueno, esta es mi imagen de la representación. Si nos ponemos solo a discutir el problema de la imagen, pues haremos un seminario de eso, son 18 sesiones. Entonces podremos discutir una cosa que se llama imagen y ver qué hay ahí. Bueno, esa es una forma de imaginársela. Cuando tenemos varios significados, que es el punto central de todo el problema, las cosas nos significan algo. Y si hacemos un ejercicio aquí de qué es una mesa, seguramente dos vamos a coincidir y los demás, quién sabe. Y si decimos qué es un país, quién sabe si coincidamos, y menos ahora. Si queremos representarnos o imaginarnos qué es una buena comida de esas del mediodía, no vamos a coincidir. Entonces la imagen de una cosa no es trivial, pero esta es una. Entonces tenemos significados varios. Eso de lo que parece un círculo, un óvalo hacia izquierda, pues no significa nada, nada más como para que se dé la idea de que las significados no andan perdidos por todos lados. Aunque algunos así los tenemos. Entonces hay una idea de que eso es una figura más o menos concentrada. Hay relaciones entre ellas, con estas flechas. Ustedes ven que el significado 1 y 2 están conectados de los dos lados. Eso lo decimos siempre, pero a veces no es cierto. Bueno, aquí la idea es de que hay dos asuntos conectados. En el caso del significado 1 y 3, lo punteado significa que está dudoso, borroso, no entendemos nosotros mismos, menos los demás, cómo lo relacionamos. Y eventualmente hay conexiones con otro significado. Yo puse 3 porque si no, pues no se vería nada. Vean que no hay relación entre significado 2 y 3. Bueno, eso nos pasa. Tenemos dos ideas y no sabemos conectarlas. O no las hemos conectado. En fin, esa es la idea de la imagen que incluye una relación de significados, muy diversa, muy compleja, respecto de la realidad. Nos podemos imaginar cosas que no son reales, pero el problema de la representación social en la manera en que la quiero trabajar aquí es que hay una conexión con la realidad. Las imágenes tienen una referencia a lo real. Lo real incluye la zona borrosa del pasado, porque no la vivimos, conocemos algo de eso, y una todavía más borrosa del futuro, porque ahí sí de plano estaríamos, estamos inventando el futuro. No existe. Es un problema. Porque la realidad son cosas que existen, y el futuro no existe. Entonces, ¿cómo lo imaginamos? Entonces, dependemos de nuestras representaciones, de lo real, actual o pasadas. Y en esta realidad, pues nuestra representación, que es este primer globo con el que empecé, pues toca, y lo dice muy a propósito, una zona de lo que llamo realidad. Ahí la realidad está muy bonita, porque tiene una forma, ¿no? Pero bueno, si me pongo a dibujar otra cosa, me va a tardar unas 30 horas y ni caso tiene, porque de todas maneras, así es la realidad. Bueno, suponiendo que fuera así de bonita, hay una zona que está muy bonita, muy bien marcada, lo cual tampoco es cierto, sobre la cual hacemos nuestra construcción de significados. Entonces, la representación toca un segmento de la realidad. A veces son varios segmentos. Cómo vivimos, dónde trabajamos, qué hacemos mañana, qué hicimos ayer, lo que no nos gusta, cómo tratamos a los hijos. Pero todo eso lo tratamos de poner en un segmento de la realidad. Es un área, como está ahí. Es una pequeña área de la realidad. Aquí la geometría no sirve de mucho, porque no hay proporciones, no hay nada. Pero lo que dice a propósito es esa flecha de conexión. Es que toca periféricamente aún lo que nosotros decimos que es la realidad. Había un señor en Estados Unidos, de esos que salen en la prensa todos los días, que le preguntaron sobre el problema de esta ciudad siria de Alepo. Y el señor no sabía. Es un político. Parece que los políticos saben, pero luego parece que tampoco. Y bueno, lo que dijo él es, ¿qué es Alepo? Como si ahora yo les digo, bueno, hay un programa muy grande en Sontepel. ¿Ustedes saben dónde está eso? Sontepel. Bueno, yo lo acabo de inventar, pero Alepo existe, y existe desde, creo que desde la época de los asirios. Bueno, ese señor no sabía. Entonces, su realidad no incluye eso. ¿Quién sabe qué incluye a respecto de los problemas relativos a eso, pero no sabe qué es Alepo? Bueno, entonces está borrosa lo que decimos de la realidad. Y además es periférico. Así que la verdad estamos un poco inseguros de todo eso. Si esta imagen representa a su vez ese asunto. Bueno, ustedes vieron el material. Aquí están los componentes que generan la representación y los componentes que la hacen. Y además de elementos generativos y constitutivos, pues tiene dimensiones. O sea, esos elementos que están interrelacionados están ubicados de diferentes formas en estas dimensiones. No son partes estancas de la representación, aunque tienen propiedades específicas que uno no puede andar confundiendo una con otra. Porque lo constitutivo opera de una manera específica en cada dimensión, lo generativo también. Y bueno, esas son las cuatro dimensiones de, decíamos, respecto a la realidad, de lo que existe. Si nos representamos cosas que no existen, bueno, pues es un asunto diferente. También es parte de la representación, pero ya es parte de nuestras propias creaciones. Ya no es una referencia a la realidad. Bueno, aquí es que existe. Si no, tenemos un problema. No podríamos hablar de un estatuto específicamente social, cognitivo, de la representación, si nuestra representación estuviera definido por lo que no existe. Bueno, se requiere que exista. Hay epistemológica, metodológica y comunicativa. Entonces, esas cuatro dimensiones. Hacen la representación. Discurso. Parece ser otro asunto. Analíticamente, todos los temas son otros asuntos. Habrá quien dice, yo soy experto en representación, no sé nada, ni me interesa discurso. O la inversa. O ninguna. Hay gente que no hace esto. Es otro tema muy importante en la representación. En la medida en que es un objeto social, pues se tiene que comunicar. O se puede comunicar. Si uno quiere. Entonces, el discurso es una entidad dentro de nuestra realidad que escapa al problema representacional per se, pero es parte de él, del problema representacional. Se lo puede trabajar, como dije, con si no tuviera nada que ver. Pero en la medida en que el discurso hace referencias a la realidad también, pues entonces está, por lo menos, si me permiten la expresión, por lo menos está pegado a la representación. Como mi mano y el folder. No tiene nada que ver. Afortunadamente mi mano no depende del folder y afortunadamente el folder no depende de mi mano. Entonces estarían pegadas. No importa cómo. Entonces parece que funciona así en muchas ocasiones. Porque en ocasiones no podemos decir qué o cómo, por qué, dónde y cuándo y para qué nos representamos cosas. Es un problema. Bueno, luego veremos cómo resolver los problemas, pero el discurso se ubica analíticamente como una entidad diferente. Si lo vemos sistémicamente, holísticamente, pues es parte de él, al fin de cuentas. Y se requiere que este discurso sea un lenguaje verbal organizado, no es cualquier lenguaje verbal. Puede ser oral, puede ser escrito, pero es verbal. O sea, el discurso no es imagen. Puede usar imágenes. Pero si uno tiene una imagen, puede usarla para discurrir. O incluso puede describirla, explicarla, etcétera. Pero no es una imagen. Es un proceso de construcción semántico, que depende de nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestra cognición, y a la cual lo pasamos por varias fases para emitirlo, que los demás lo oigan o lo lean, en forma de discurso. Por supuesto, a veces uno habla como sea, donde sea, lo que sea, y difícilmente esas cosas caben como discurso. Aunque sí que no quepan, pero a veces se escapa uno de eso. O sea, discurso no es hablar, por más que hay quienes lo hacen. Pero es un lenguaje verbal organizado. Y esta cualidad de organizado, pues tiene sus bemoles. Una es que está jerárquicamente organizado. O sea, es un problema cognitivo, y después es un problema epistemológico, etcétera. Entonces, su fuente, dentro de que sea cognitivo, epistemológico o demás, pues es sociable, siempre. O sea, no hay manera de generar discurso si no es con otro. No hay manera. Ya que uno estuvo con otro tanto tiempo y no quiere ver a nadie más, encierra y escribe algo. Entonces hace discurso. Pero ya estuvo con alguien más. Bueno, si uno escribe de esa forma, pues querría que alguien lo leyera, ¿no? Salvo que quieran hacer su diario. Y luego se esconden y no hablan con nadie. Entonces, son cuestiones un poco complicadas. Pero se genera, ha sido organizado jerárquicamente. O sea, las personas, por un proceso cognitivo, y después intencionalmente epistemológico, generan jerarquías. O sea, unas ideas más globales, unas menos globales, otras también menos globales, etcétera. Y otra vez, como eso va a entrar a la representación, mi jerarquía no necesariamente coincide con la jerarquía de otro que pasó su discurso por su representación. Pablo se inventó el diálogo, la conversación y las relaciones sociales, y no sería un problema. Jerárquicamente. Pero se enuncia como estoy haciendo. Secuencialmente. Palabra por palabra. No saben cuál sigue. Ustedes no saben. Ni idea, pero ni idea. ¿Cuál sigue de esto que estoy diciendo? No, ni idea. No es más, a lo mejor ni yo. Es peor. Es secuencial. El enunciado. Y si uno escribe, bueno, tiene tiempo, un poco más tiempo de cuando uno habla, pues de organizarlo y borrarlo y deshacerlo y rehacerlo y demás. Y quienes escuchan, quienes leen el discurso, lo interpretan igual jerárquicamente. Entonces, así como uno lo construye y va organizando, eventualmente lo tiene que anunciar, tiene que decidir cómo esa organización lo va a decir. Que no puede repetir lo que está aquí. Porque el discurso está organizado. Pero el discurso no depende 100% del proceso cognitivo. El proceso cognitivo organiza el conocimiento jerárquicamente. Pero el discurso dice, sí, pero mira, dale importancia a este más, dilo más fuerte, haz la cara para que se vea que es importante, etc. Entonces, se enuncia secuencialmente bajo las condiciones, pero quien lo oye o lo lee, lo interpreta es de acuerdo a sus propias estructuras jerárquicas. Y es un problema. Por eso es que nunca nos entendemos. Bueno, si nos entendiéramos a la primera, no habría escuela. Ni profesionales, yo creo, todo el mundo haciendo cosas callado, pues para qué, si todo el mundo entiende. ¿Cómo se dobla una tortilla? No, pues hay que explicarlo media hora. Una tortilla doblada. Ahora, ¿cómo se hace un edificio? Pues es otra media hora. Bueno, entonces tenemos en el discurso una estructura tanto sintáctica como semática. Donde hay sintácticamente sujeto predicado. Y cuando está muy bonito el sujeto como un objeto sustantivado, pues es el nombre, el concepto, y el predicado es su conceptuación. Entonces, todas las palabras, dice Langaker, está en su texto, son conceptos. El problema es cómo juntarlos. Primero para que se le dan bonito y después para que tengan significado. O al revés. Y todo eso, pues estamos hablando de que si ciertas palabras van organizadas sintácticamente de una forma con ciertos significados dentro del predicado, pues se genera un campo semántico o se hace referencia a un campo semántico. Entonces, si todos estamos hablando de cosas parecidas, y si nada más el que hablo soy yo y ustedes están oyendo, pero lo que oyen son cosas parecidas, estamos hablando de la palabra, estamos hablando del predicado, estamos hablando de la sintaxi, estamos hablando de los significados, y todo lo otro que ustedes tienen, en representaciones. En caso de que hablemos de cosas parecidas, de eso hay que definir qué quiere decir parecido, se genera un proceso intertextual. O sea, ya hay el mismo texto en algunos componentes entre nosotros. Pues en la escuela es un problema, porque nadie entendemos nada de lo que hay en la escuela. Encima de todo, la escuela quiere que lo sepamos al término del semestre, y para asegurarse nos hace un examen, o algún otro medio, pero bueno, ahí claramente se ve que no todos estamos intertextuales. Suponiendo que las calificaciones reflejan esto, que no lo hace, pero si supongo que lo hiciera, pues alguien que tiene 10, tiene una representación, genera un discurso, entiende un campo semántico, el que tiene 9 le falta 10%, y el que tiene 8, pues 20%, y el que dicen que pasó, pues le falta el 40%. Ya los demás nos quedamos fuera, ¿qué hacemos? Más tarde, generamos un sistema de análisis predicativo del discurso. Entonces, está basado en estructuras predicativas, sujeto predicado. Y tenemos que el discurso se puede analizar con estos cuatro componentes. Ahí está el sujeto, y luego estaría el predicado, compuesto por lo que hemos llamado una conexión predicativa, es lo que sale del sujeto para hablar del predicado. Y ahí con la conexión predicativa se abre lo que llamamos el despliegue predicativo, es lo que uno va a hablar de algo, la conceptuación, si se pone uno más fino. Y esta conceptuación está construida con los dos componentes, en los aspectos generales y en los aspectos específicos. El aspecto general, digamos, es el punto. ¿Qué es un folder? Bueno, pues un folder, el sujeto, es, sería la conexión predicativa, y hay que esperar que es. Entonces, ahí se abre el despliegue predicativo. Yo digo, un folder es una cosa maravillosa. Entonces, esa cosa maravillosa es el aspecto general. No he dado especificaciones. Pues hay una cosa. No hay global, ¿no? Porque entre las cosas hay unas maravillosas y otras no. Entonces ya no sé cuál es. Entonces necesitaría ser un poco más preciso. Le pongo un adjetivo y digo, cosa maravillosa. Es el aspecto general. Así defino yo el folder. Folder es una cosa maravillosa. Y hasta la muerte. A menos que alguien me lleve un curso de gramática y me hagan el examen correspondiente, me suelten al mundo y que no han dicho esas cosas. Mientras no pase eso, entonces yo sé que eso es parte ahora de mi representación y así la enuncio. Claro, si alguien me dice, oye, pero cosa maravillosa, pues también es mis hijos. No son cosas, pero son maravillosas. Oye, no, maravilloso es también los amaneceres. ¿No? Hasta había una canción, ¿no? No era maravillosa, era esplendorosa. El amor es una cosa esplendorosa. Maravillosa. Se está confundiendo lo que era el amor, los amaneceres, con el folder. Entonces necesito especificar. Entonces necesito construir un predicado mucho más completo. Entonces hago especificaciones. Entonces, en el sentido estricto estamos hablando de que un sujeto se define, un sujeto gramatical constituye el objeto de referencia y se define de cierta forma. Y para eso utilizar el predicado hay que utilizar una buena sintaxis, si no se complica. Y bueno, nosotros hemos hecho mucho análisis de esta estructura con textos breves, por ejemplo, cuestionarios, entrevistas, como dice en su trabajo, con pruebas. Y este es un ejemplo de preguntas que hemos hecho. Son preguntas de complemento, se pueden ser abiertas directamente, pero son textos de complemento. Cuando me preguntan qué hace un trabajador social, como hicimos con estas personas, o diseño gráfico, química, hemos hecho en muchas áreas. Cuando me preguntan qué hace tal profesional, digo qué. Y se le ponen las rayitas, ¿no? Entonces la persona responde. Bueno, dice, es un trabajo, dice esta persona. Y una persona respondió así. Parece que todo el mundo que está estudiando trabajo social debería tener la misma definición. Pues pasa cuatro años hablando de eso. Y luego aquí en la universidad pedagógica, pues educación, pues cuatro años hablando de eso deben tener la misma, ¿no? Y luego los físicos, pues la misma, y los matemáticos, pues la misma, cuatro años. Y luego dos de maestría, y luego cuatro de doctorado, y luego se ponen a reuniones como esta, pues debe ser la misma. Pues dijimos, la representación tiene variaciones, ¿no? Pues sí. Porque en la vida de cada quien, pues pasan muchas cosas más que la pura asimilación de significados. Hay proceso constructivo a sí mismo. Entonces, esta es la respuesta de una persona. Entonces, la estructura que tiene, la que está ahí abajo como registro, que es ya lo que nos va a permitir después hacer el análisis. Entonces, registran todos los casos, las tantas respuestas, pueden ser 20, 500, las que uno haga según la población. Bueno, entonces, el sujeto, el objeto de conocimiento, pero el sujeto gramatical, es el trabajo social. La condición predicativa está implícita. Y esta persona la pone explícita, es, y da su definición. Más sintética no se puede hacer. Es un trabajo. O es una cosa. O es grandioso. Es un trabajo. Pudo haber terminado ahí. No hay manera de decirle a alguien, tienes que darnos 10 definiciones. Y cuando uno hace eso, entonces ya pone el problema a medio mundo. Y ese trabajo, esta persona decidió dar algunas especificaciones. Por aquello de que no vayan a creer que confunde el trabajo social con la plomería o con la física nuclear. Entonces, da especificaciones. Y son estas. Entonces, da varias, tres especificaciones. Se les da tiempo a las personas para que respondan en un instrumento como de nueve preguntas o doce. Y son como veinticinco minutos. Y está calibrado para que quien responda, incluso preguntas abiertas, tome un tiempo decente y no ocho horas ahí tratando de responder como si fuera examen. Entonces, toma como veinte minutos. Y la mayoría responde en diez, doce minutos. Y se nota que ya no es un problema de representación per se, sino es un problema también de conocimiento cuando las personas tardan y se quedan media hora, dos horas. Entonces, no tienen límites de tiempo como para suponer que escriben lo que sea. Y además, son bastante decentes como para cooperar con uno y responder abiertamente. Entonces, esta persona que respondió de esa manera sintáctica tiene sus significados. Estos significados son parte de un campo semántico y ella genera el suyo propio. Si lo comparamos con un campo semántico que alguien tiene en mente, pues este podría ser un subcampo de ese campo. Y si vamos a las definiciones oficiales, que es un problema, o a las definiciones teóricas aceptadas en una comunidad, pues esta definición, no sé si la lleve plenamente o pudiera ser un subcampo semántico respecto a esa mayor. Pero para la persona es el suyo. Si le pedimos más información, con tiempo y sin cansancio, podría darnos alguna mayor información. Pero la mayoría de nosotros se nos sacaban las definiciones rápidamente. Hicimos también algunos estudios sobre eso y vimos que, por ejemplo, alguien define así, le decimos, ahora subraya los conceptos que tienes ahí. Problema, que es un concepto. Pero le decíamos a las personas. Entonces, con eso también sabíamos y sabían que era un concepto. Es un problema. Entonces subrayaban lo que consideraban que era un concepto. Con esos conceptos, ahora define cada uno. Puse bienestar social, ahora qué es bienestar. Y bueno, dan una definición, vamos a suponer el bienestar social. Que las personas en su comunidad estén con los niveles mínimos. ¿Qué son niveles mínimos? Subraya los conceptos en tu tercera respuesta y ahora dinos qué es eso. Bueno, a la cuarta ya estaban diciendo lo mismo que la primera. Entonces vuelve muy circular, que quiere decir que si uno hace 200 niveles y entonces regresa a la primera, quiere decir que tiene mucho conocimiento. Si tiene 3, 4 niveles y regresa a la primera, pues que ese es su conocimiento. Y su representación está hasta ahí. Y su campo semántico se ubica ahí. Entonces esta persona, no sabemos si tiene más porque no le pedimos eso. Pero en principio eso es para nosotros un subcampo semántico de ese tema. En las condiciones. Entonces, claro, si esa persona se presenta en su examen de titulación o de grado y le preguntan eso, a lo mejor tarda media hora. Y va a decir mucho más que esto. Esperamos. Bueno, con esa estructura sintáctica y semántica, entonces, ¿dónde está el contenido o la dimensión representacional? Entonces, el sistema de análisis nos permite reconocer estos, por lo menos estos cuatro componentes. Probablemente haya más, depende del texto. O sea, no hay una representación con la cual estemos evaluando a alguien. Esto no es una evaluación, es un análisis. Entonces, esta persona produce algo respecto al objeto que se le presentó, algo respecto de la conexión predicativa, y otros elementos, en este caso propósitos y un contexto. No todos hablamos de propósito. La mayoría, no sé si de los mexicanos, pero la mayoría de las personas, terminamos evaluando cosas. Pensamos evaluativamente y estamos juzgando toda la vida. Entonces, tal vez no hablemos de propósitos, tal vez hablemos de evaluación o valoración. Entonces, depende de cada persona y ya cuando se hace el conjunto se va a ver esa agrupación que énfasis tiene respecto a esas componentes. Entonces, este campo semántico, dentro de esta estructura representacional que tenga la persona con esta pregunta en ese tema, tiene esos componentes. Si se le pregunta qué hace un biólogo, podría tener información o ni idea. Entonces, esta persona tiene un objeto que fue dado, una conexión que traduce, porque del hacer lo convirtió en un ser. Si nos pusiéramos hiperestrictos, no le estamos preguntando qué es, sino qué hace. Por ejemplo, bueno, en pedagogía, si le preguntamos a alguien cómo se hace un currículum, y si nos responden, un currículum es, pues le diríamos, oye, sabes mucho de qué es, pero no me dijiste lo que estoy preguntando. ¿No es cierto? Aquí, dada la pregunta tan general, es posible aceptar, si estuviéramos evaluando, esa definición. Es. No estamos evaluando, así que estamos registrando su construcción discursiva y representacional. Entonces, tiene un objeto conector entre el sujeto y el predicado per se, en esta traducción de la oferta que fue el hacer a sus campos semánticos, que es, ¿qué es el profesional? País libre, ¿no? Excepto cuando uno va al examen y ya se acabó la libertad. Que ahí dice, no te pregunté qué es hace, te pregunté qué es. Propósitos. Eso tiene esta persona, para algo. Algunos darán razones, por qué, otros dirán cómo, en fin, hay de todo. Esta persona dice propósitos. Y está en un ámbito o contexto. Otros no dicen eso. Entonces, esta persona va por la vida, así como con estos lentes yo veo la vida, si no los traigo, pues ni la veo, ¿no? Esta persona va con sus lentes, y cuando dice alguien, trabajo social, pone estos lentes. Salvo que profundice. Entonces, el análisis predicativo del discurso, además de permitir ser una técnica textual, ustedes vieron que tenía la dimensión textual, que es la estructura, también tiene una dimensión representacional, que es la que vimos, y una de socialización local. Ya sabemos que es social. ¿Cómo ocurre lo social? Hay muchos mecanismos. Pero en condiciones específicas de conocimientos como este, como el contexto educativo, los procesos sociales, nada más decimos porque sabemos que son así. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de plantear es que las personas en una agrupación social, en el caso escolar es un poquito más fácil decirlo porque están ahí ocho meses, diez meses, en general, pero cualquier agrupación social que interactúe, que tenga algún tipo de intercambio, en principio potencialmente puede generar una intertextualidad. Entonces, podrían pensar similar. No necesariamente, pero en principio. De hecho, la escuela quiere que sea así. Tanto que nos pone un examen para todos. Y todos tenemos que saber eso. Y bueno, ya saben los resultados. Uno no saca diez todos los días. Entonces, quiere decir que no está uno poniendo lo que la escuela dice que debería saber. Otra parte del problema es si no nos dan. Pero bueno. Aquí hay otras personas que respondieron. Yo puse aquí estudiantes B, C y D. La primera persona es A. Bueno, están los estudiantes B, C y D. Son otros tres. Y resulta que esos tres hablan de el trabajo social como trabajo. Entonces, comparten el aspecto general. Uno de ellos, el B, comparten las dos primeras especificaciones que dio la estudiante inicial. Para bienestar social y mejorar calidad de vida. Se parece, ¿no? O sea, ya no sabemos qué más comparten. Pero ellos dos comparten que el trabajador social es un trabajo. Es un trabajo. No dijeron es una profesión, es quién sabe qué. Es un trabajo. Y eso tiene propósitos. O sea, la estructura se parece mucho. Tanto que sintácticamente nos dicen cosas similares. Con grupos poblacionales, dice la estudiante A. Pero ni C ni D lo dice. El estudiante B, por su propia cuenta, agregó otra idea. Tal vez, nuevamente, si se hace un estudio así como que ahora dime esto, ahora dime lo otro, dime aquello, y mañana, y pasado. Y si te vamos a hacer ese estudio, veríamos si hay más elementos compartidos o no. ¿Qué tal que se van desgregando todavía más? Porque como es una estructura jerárquica, no puede uno meter ideas en donde sea, como sea y cuando sea, porque se tiene que reorganizar. Si uno de repente aprende que, ah, es muy importante que el trabajador social nada más trabaja de 8 a 10, ¿dónde meto esa idea? La tengo que meter en mi estructura. Y si resulta que no, para mí el trabajador social, no, trabaja las horas que quiera. Y entonces, ¿cuál es la relación con su jefe? Ah, eso tengo que meterlo en la estructura. Entonces, no puede uno estar metiendo ideas como sea. Bueno, entonces, estos estudiantes están produciendo las suyas propias y resulta que en el análisis textual se ve que comparten algunos elementos. C y D, estudiantes, comparten el segundo, mejorar calidad de vida. Bueno, entonces hacemos el registro completo y ahí están los cuatro estudiantes. Y esa es la manera de registrar los textos en donde los estudiantes comparten un aspecto general. Para decirle un buen mexicano, todos lo definen igual. Aquí definir igual está limitado al aspecto general. Ya no en tan buen mexicano es sí, pero con especificaciones. Porque la mayoría de los mexicanos no vamos tan profundos. ¿No? ¿Qué es un pájaro? Pues como un animal. Punto. No es si porque queremos ser condescendientes con los demás, porque no nos van a entender, o porque no sabemos más y mejor que los otros sean condescendientes con nosotros y acepten nuestra respuesta. Pero aún así decimos, ¿no? ¿Qué es un subterfugio? Como algo raro, ¿no? La trampa. Entonces ya no es tan rara. Entonces mi definición estuvo mal. Trampa. Bueno, así tendemos a ser. El contexto mismo nos está diciendo si tenemos que agregar más componentes. Bueno, entonces estos estudiantes estaban libres para agregar los que deseaban, o los que en ese momento deciden tener. No es un problema de que, va, es que no me dieron tres horas. ¿Tú qué hiciste escribir eso? Todos los actos que uno realiza son acciones decididas. Es la teoría de la decisión. No es de que, no, es que esto y lo otro y aquello, y las cosas no sirven más que para esconder un poco lo que hicimos. Bueno, aquí está el subcampo temático de este estudiante. Resulta que lo comparten otros. Si hubiéramos empezado con el otro ejemplo, hubiéramos dicho que este estudiante comparte el del segundo. Al fin de cuentas, todo lo comparten. Y comparten el enlace o el anclaje, como se llama en el texto, de la estructura discursiva y, por lo tanto, de sus significados. O sea, eso es lo central y entonces vienen otras especificaciones. Y, bueno, ahí empiezan las variaciones. Y si seguimos y seguimos y seguimos, pues probablemente haya más variaciones. En este caso, con ese pequeño texto compartido, resulta que hay cuatro en el aspecto general y comparten algo dentro de la estructura jerárquica, semántica del discurso. También se puede hacer con textos extensos. Uno se puede ir desde el inicio de la primera oración hasta donde acabe el texto. No hagan el texto de Ulises de Joyce porque va a notar como 40 años, ¿verdad? Porque además la sintaxis está dudosa y no se diga a Saramago, que es un problema. Bueno, es posible hacerlo. Simplemente toma tiempo. En textos no tan extensos ni tan complicados sintácticamente, tal vez tome menos tiempo. Depende del texto, de la persona, del contexto. Pero la idea es que se puede hacer. Y, bueno, aquí hay un ejemplo. Este es un planteamiento de Vygotsky. La aprendizaje comienza mucho antes que la aprendizaje escolar. Es una respuesta a esta pregunta que está abordando. No la plantea como pregunta, pero es lo que está abordando las relaciones entre desarrollo y aprendizaje del niño. Entonces, ese es el objeto de conocimiento. Y da dos respuestas. Entonces, la pregunta implícita es sobre el objeto. ¿Cómo se relacionan esas cosas que llamamos el objeto de conocimiento? ¿Cómo se relaciona la conexión predicativa? Y lo que queremos saber es eso. Las relaciones entre desarrollo y aprendizaje se relacionan así. ¿Cómo? Bueno, hay que decirlo. Bueno, él lo dice y esos son sus planteamientos. Y esto, pues entonces ya se puede registrar en la forma de la PDE que tenemos. De esta forma. Un planteamiento es el aprendizaje, es el objeto del conocimiento. Bueno, porque estas relaciones entre los dos, pues nos va a dar una... Él da dos. Alguien puede dar una sola de una manera diferente. Él da dos. Y lo dicen dos oraciones diferentes. Yo supongo, porque yo no pude hablar con él para decir por qué hizo esas dos oraciones diferentes. Que quería enfatizar que hay estas dos cosas que se relacionan de una manera. Y hay tránsito entre ellas, en fin. Entonces, el aprendizaje A se relaciona, que es la pregunta inicial, pero la traduce él mismo a decir una relación respecto del desarrollo. Y la traduce como comienza mucho antes que... Entonces, este aprendizaje dice, yo necesito decir que es antes que el aprendizaje escolar. Y si usted ve en el texto donde escribe eso, no explica la diferencia entre un concepto y otro. Empieza a elaborar los procesos que están involucrados. Pero quiere enfatizar que una cosa es aprendizaje y otra cosa es aprendizaje escolar. Entonces, para darnos las relaciones entre el desarrollo y el aprendizaje, hace este primer planteamiento. Y el APD lo atrapa en la manera en que el aprendizaje escolar es el... Ahora el AG está definiendo la pregunta A respecto de una relación de otro objeto de conocimiento que es aprendizaje escolar. Y pone punto, ya no nos hizo mucha emoción y no nos dijo más. Entonces, nos dice, pues si quieren saberle a mis otras obras, ¿no? Entonces, no tiene especificaciones. Y es un planteamiento que está sintetizando una buena parte del texto donde aparece esto. Y el segundo objeto que estaba relacionando es que el desarrollo sigue al aprendizaje. Entonces, aquí hay... Si ustedes... Tenemos que leer el texto completo para ver que en realidad en medio de esos dos planteamientos hay otro que dice que el aprendizaje escolar y el aprendizaje previo, que ocurrió mucho antes, constituye el desarrollo. Entonces, ahora resulta que el desarrollo sigue el aprendizaje. Entonces, es un problema porque el aprendizaje no acabó antes, no se convirtió en un aprendizaje escolar, sino la persona sigue aprendiendo y resulta que se empata con el aprendizaje escolar y todo es el desarrollo. Pero es un desarrollo no previo, sino potencial. Entonces, pone complicado, ustedes saben, Vygotsky. Bueno, el desarrollo sigue al aprendizaje, el cual crea desarrollo potencial. Bueno, tendríamos que meternos en todo ese problema, pero el asunto aquí es cómo esas dos entidades pueden ser atrapadas por la dimensión textual del APD y entonces ver sus problemas representacionales. No sé, ¿tenemos tiempo para comentar? Sí, sí. Creo que hay que recalcar que se requiere de una habilidad comunicativa muy amplia, tanto verbal como escrita, para que la persona, cualquier estudiante o profesionista o conocimiento informal, pueda demostrarlo y más mediante este tipo de pruebas, digamos, para demostrar que conoce, para demostrar el conocimiento. Y cuando se aplican este tipo de pruebas, bueno, pues creo que esta habilidad comunicativa es todavía más relevante. Y en ese sentido, pues la escuela, por ejemplo, nosotros tendríamos que estar generando procesos comunicativos de forma constante, tanto verbal como escrita. En la ley, pues tenemos la oportunidad de generar conocimiento, perdón, habilidades escritas de lenguaje comunicativo escrito. Y eso es una ganancia, porque en otras licenciaturas, los estudiantes de Céptimo, que van a empezar a elaborar un trabajo recepcional, muchas veces no saben escribir. Y acá también se da que de repente sí llega alguien que no sabe escribir, por desgracia. Muchos tutores yo creo que no revisan los trabajos a conciencia, pero es menos factible porque el estudiante ha desarrollado cierta habilidad comunicativa por escrito, al menos. Hay un problema, sí, con la comunicación, porque está el nivel de superficie, que es sintaxis, en donde está un mundo de relaciones posibles que incluye el estilo. Y bueno, hay estilistas que nos dicen, oye, no le pongas así, o pase una coma, porque si no nos entiende. Y es un problema, porque cuando dicen, ponle una coma aquí, porque si no nos entiende, entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que nos entiende? Y el estilista, como no sabe del contenido, pues es un problema, ¿no? Bueno, entonces, para no ponerse en términos del estilo, que es la parte más superficial de la superficie, si me permiten la expresión. Es un problema de superficie que es sintaxis, que es lo que uno anuncia, se nota, ¿no? O sea, uno está hablando, y si alguien sabe de gramática, pues dice, este sustantivo está muy mal dicho, o yo conocí esta cosa diferente, o le puse un adjetivo que no es adecuado, en fin. No es tan fácil en la comunicación oral, porque así está muy rápido, ¿no? Yo estoy enunciando y ustedes están jerarquizando, y está difícil. En términos escritos, uno tiene tiempo de regresar y revisar, y bueno, decía y no decía, en fin. El problema es que nos comunicamos todos los días. El problema es que no nos comunicamos verbalmente todos los días, en la misma, con la misma fuerza. Y lo verbal que generamos, pues terminamos hablando en monosílabos, ¿no? Bueno, desde niños, ¿qué es lo que le dice la mamá? Vente a comer, sí. Siéntate bien, ya mejor no digo nada, mejor más me siento bien, ¿no? Vente a comer, cómete todo. No he dicho nada. ¿Te gustaron los rostros? Sí, pues ni moque diga que no. Y pasa todo el día. ¿Y qué dije? Nada. Pues si no digo nada, ¿de dónde voy a sacar discurso y comunicación? Ni conocimiento. Entonces voy al problema. Si uno no está usando, para decirlo de una manera muy funcional, lo que conoce la realidad, en términos de qué es, cómo, dónde, cuándo y por qué, cosa que casi nadie hacemos. Y si además no lo vemos con las funciones discursivas como instrumento para comunicarlo, pues se nos complica. Ahora, el problema es que no es que tengamos buen conocimiento y mala comunicación, porque también es al revés. Si tenemos buena comunicación a nivel de superficie, necesitamos llenarla de significado. No podemos quedarnos en la sintaxis. Entonces la buena comunicación sintáctica está cargada de palabras y términos, etc. Oraciones, predicados. Pero eso significa algo. Entonces la sintaxis está cargada de semántica. Entonces si no podemos comunicar adecuado es porque no tenemos los significados adecuados. Entonces si no sabemos algo, para irme a los extremos nada más no meterme en todo el proceso cognitivo y demás, si no sabemos algo, pues no lo podemos comunicar. ¿Qué es la física del estado sólido? Pues algo así como que sólido, ¿no? Ya lo comuniqué, pues es mi gran comunicación. Claro, no sé nada de eso, ¿qué voy a decir? Entonces si no sabemos de un objeto de conocimiento, de algo, como decimos, pues no lo podemos comunicar. Y por supuesto, si nos piden que nos comuniquemos adecuadamente, necesitamos tener el conocimiento, si no, nunca lo vamos a hacer. Por eso las técnicas de comunicación a veces son muy problemáticas, porque no nos llevan al conocimiento. De conocimiento, pues hay que tener en cuenta todos los otros aspectos representacionales y demás. Y por supuesto conviene tener instrumentos discursivos para ello. Pero no los puedo utilizar porque no los tengo. Porque para comunicarlo necesito el conocimiento. Y si no, pues termino diciendo lo que digo cuando me dice mi mamá. ¿Te gustó el arroz? Sí. Qué bueno que no me dijo qué es el arroz. Porque nunca. A menos que ya seamos como que cocineros y vemos el arroz este y el arroz aquel y se cocina así, se cocina así. Pues ya empezamos a saber lo que es el arroz y no nos quedamos con que él sí sabe bueno. Entonces no podemos hablar del arroz porque no sabemos de arroz excepto que se come y como la mamá lo hacía buenísimo, siempre es bueno. Entonces no comunicamos. El problema es que entre el conocimiento y la comunicación está todo el proceso cognitivo. Porque si no lo podemos comunicar, no lo podemos organizar, dado que está, se supone, organizado jerárquicamente. Y si no está jerárquicamente, pues no podemos movernos dentro de la estructura como edificio, digamos. Queremos tomar el elevador y llegar hasta arriba. No, hay que caminar aquí por las escaleras y llegar al nivel en que uno quiere y moverse y los significados para poder comunicarlo. Porque el comunicado no es la cuestión nada más auditiva, son los significados. Entonces hay un problema, o sea, digamos, para sintetizarlo de una manera muy grosera, si queremos ser buenos comunicadores, necesitamos ser buenos conocedores. ¿Perdón, avión? Sí. Buenas tardes. Bueno, pues, pensando en esto que usted plantea, esta relación conocimiento-comunicación, como la voy entendiendo, o sea, mayor conocimiento, una mejor, mejores posibilidades de comunicarse, me lleva al terreno de lo literario, por el ejemplo que usted puso, porque Saramago es complicado, usted lo mencionó al hablar de texto extenso. Entonces me pregunto de las acciones deliberadas. Me parece que Saramago sí sabía muy bien lo que quería decir, el problema es cómo quiso decirlo. Entonces eso me lleva como a diferentes planos, aquí de lo educativo, lo académico, en la relación maestro-alumno, pero también esta otra dimensión que usted nos puso, citando a Joyce y citando a Saramago, y pienso en esas acciones deliberadas. Toda comunicación es deliberada, toda. Lo que acabo de decir, o sea, es deliberada. Si se hubiera dicho sí, aunque no esté de acuerdo, así nomás para que parezca que estoy de acuerdo, es deliberada. O si tengo principios muy fijos y digo, no, voy a decir sí, pero vamos a verlo. Bueno, eso es deliberada, o sea, no hay acciones como que amorfas, de que uno no se dé cuenta que hace eso, sino que uno tiene otro problema, ¿no? O sea, uno, bueno, por lo menos hasta donde se ha tratado de explicar por qué hace uno las cosas que hace, es porque uno decide. Entonces es deliberada. Ahora, en el terreno de la literatura hay cierta laxitud en términos de la forma de comunicarlo. Porque de otra manera, vamos, Saramago y Joyce, que son casos así como que difíciles, paréntesis, si Saramago hubiera estado con mi profesora de primaria, la redacción lo reclueba. Porque nada de puntos, ni comas, ni párrafos, ni cortes, no, nada de eso. Bueno, qué bueno que pasó la primaria y la secundaria, y entonces ahora sí tiene libertad para escribir. Financié de casa a sus maestras. Sí, sí. A ver, ¿la ley lo hubiéramos reprobado? Yo sí. Es deliberado. Ahora, en el contexto de la literatura hay esa laxitud. Y me interesa mucho más, ahora, no sé si antes, pero el contenido, que la forma. Porque ya acepto que las formas pueden ser muy diversas. Vamos, Saramago, va a decir, oye, no, el estilista, si tiene los estilistas que tenemos en el instituto, tampoco se lo publica. Entonces depende del contexto también, pero son deliberadas. Ahora, si hablamos de conocimiento formal, todo evento es deliberado también, pero ya no hay laxitud. Porque no puedo decir lo que yo quiera de lo que es un trabajador profesional. No porque sepa, porque quiero ser trabajador profesional, como la estudiante aquí, o porque esté en ese contexto. Sino porque ya existe una estructura social que dice que es esa forma específica de trabajo en la estructura social en cuestión. Y además, hay teoría de lo que es ser profesional como estructura social. Que va más allá de si el trabajador social dice que es tal cosa, o el arquitecto, el biólogo, el físico, el pedagogo. Es un acto social. Y hay teoría social de eso. Teoría. No descripciones de los profesionales. Sino teoría de lo profesional. Del acto de evento profesional. Del proceso. Entonces ahí ya no hay laxitud. No quiere decir que sea rígido y que hay que aceptarlo como se dice. Que además, como se está hablando de un acto social muy dinámico, puede ser que en tres años cambie la definición de esa profesión. Pero en otras, como en física, ya tienen como 400 años y no ha cambiado. Y están muy a gusto con ello. Esas definiciones no son laxas. No se pueden escribir como sean. Siguen siendo deliberadas. Todo es deliberado. Pero ahora la deliberación es, vamos a darle un contenido teórico, etcétera, 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 etcétera. Ya no es solamente como decida la persona. Otro problema sería, por ejemplo, el evaluativo, que no es realmente teórico. Se hacen evaluaciones y muchas veces, las evaluaciones de todos, desde que si el arroz está bueno o si la escuela está bien, son evaluaciones. Y muchas no tienen calidad teórica, sino que son ciertos principios y eventualmente se decide que son buenos y se hacen. Está bien. Y tendríamos que tener una teoría de la evaluación para hacer referencia al acto evaluativo. Como hay una teoría de la profesión para hacer referencia al acto profesional. Que si no, yo no puedo decir, si yo soy profesional. Pero el acto profesional se define institucionalmente. Y si a mí la institución no me ha dicho que yo soy arquitecto, yo no puedo decir eso. Aunque deliberadamente yo lo afirme y además contra todo el mundo yo sigo diciéndolo. Falta que me encuentre un arquitecto, ¿qué pasa? Si digo que soy arquitecto. Bueno, entonces el problema es, a nivel de superficie, todas las personas pueden organizar el texto como deseen. Oral o escrito. Si no entiende el otro, pues hay que aclararlo. Y si está escrito, pues a ver si me escriben o me preguntan. Si no, voy a escribir. Pero a nivel semántico, que es el contenido, tiene que haber una base de conocimiento. O en el caso de la literatura, además de conocimiento de cómo se hace un libro, cómo se hace una obra literaria. Qué estructura puede tener, independientemente de la sintaxis, que es un problema. Es que estoy comunicando. ¿Qué quiero comunicar? Entiendo que literatura es a la actitud. Pues depende de que uno lo lean, si no, ya no va a vivir de eso. O que lo lean para que se siga. Que continúe ese tipo de producción. Porque si dijera, no, así no es, entonces son problemas. O sea, si Saramago viene aquí a la UNAM o a cualquier institución y dice la literatura, escribe como sea, mientras sean claros qué quieren decir. No necesitan ni estudiar literatura. O sea, estudiarían literatura para aprender qué se ha hecho, pero no qué hacer. Y se supone que las profesiones nos dicen qué se ha hecho para fundamentar qué hacer. La historia. Ya no hace un texto. Pero si es de conocimiento formal, como vamos a ver en la siguiente presentación, pues la actitud está muy restringida. Se puede criticar, se puede mejorar y de repente ya es una nueva teoría aceptada y lo que ustedes quieran. Pero la nueva teoría va a tener cierta restricción. Gracias. Alguna otra pregunta. Entonces, en este contexto, ¿qué significaría, por ejemplo, en el estudio que nos presenta, el que todos concordaran en cierto concepto? ¿Qué significaría desde el día? Unirán. Literal, literal. Porque vamos a decir, yo les hago en este momento una prueba de que es el APD. Ya lo oyeron. Lo leyeron no sé cuándo y vine hoy muy leídos. Como buenos estudiantes de la escuela, que es la maestra, ¿no? Muy leídos. Y además oyeron discurso oral. Y además por ahí hay puntos por aquello de que quién sabe qué era, ya lo vi. Ya está. Les hago un examen. ¿Van a sacar igual? Claro, por supuesto, 10 yo sé, pero... Si nos ponemos así muy analíticos, pues uno... La mayoría 10, pero otros 9, 9.98. 9.96. Eso va a pasar. Es un milagro. Los significados no son fijos. Las estructuras que se forman con ellos no son fijas. Es, al fin de cuentas, como nos representamos el mundo. Entonces, esos significados necesitamos cognitivamente estructurarlos. Y tener clara esa estructura, cosa que no es muy común. Y de ahí hacer esa construcción comunicativa, lo cual no es tampoco muy común. Entonces, en esa estructuración hay... Si lo vemos como una especie de mapa mental, ¿no? A mí me va a faltar un globito de lo que tienes tú. Y a otro le va a agregar otro, como pasó aquí. Y si le damos 30 horas, va a partir de eso y va a agregar. Pero esta es la definición central. Porque es la oportunidad de decirla. No se le está diciendo, dinos lo que dijo tu profesora o dinos cómo dice el autor. ¿Para ti qué es? Cuando te preguntan, ¿qué dices? ¿Quién pregunta? Solo define la persona. Acto deliberado. O decir, uy, si me lo pregunta mi director, lo va a poner. O no, como no dice, pues pongo como yo quiera. Son de acciones deliberadas. Pero no puede estar variando el significado respecto a esos referentes. Tiene que referirse a lo que sabe. Y si no lo sabe, referirse a lo que cree. Es un problema. Lo vamos a ver en la próxima presentación. Y si no, pues termina valorando, aunque ni crea ni sepa, que es peor. Entonces, hay diferencias siempre. Hay posibilidades de intertextualidad siempre. Pero difícilmente van a ser idénticas. Si son idénticas, bueno, pues cierren esa escuela y ese niño díganle que ya no hay en esa escuela. Y cambien el sistema. Sí, porque estaría contra la vida, digamos. ¿Te habría un comentario? Más o menos tiene el mismo sentido, sobre todo en el caso de la ley de infos. Entonces, pensamos, bueno, qué es lo que los chicos escriben en el foro. Estamos pensando siempre si tienen una estructura lógica en sus argumentos. Si parten de sus propias experiencias. Y luego eso de alguna manera conecta con los materiales que se les ofrece. Pero no nos damos cuenta de lo que está haciendo el tutor. Entonces, un problema de la licenciatura en línea, que tiene un diseño instruccional, es que es muy sencillo para algunos tutores simplemente seguir las comunicaciones. Y entonces, pues retiren los foros, las actividades, y solamente llevar el debate de manera superficial. Entonces, bueno, los dos requisitos que siempre se han planteado es, primero, el tutor debe conocer el módulo, debe tener algunos elementos para poder participar en el debate y orientar el sentido del trabajo que está haciendo con los chicos. Pero además para ayudarles a ellos a construir esas nociones, esos significados, esos conceptos. Y siempre estamos pensando en esa parte, porque cuando les decimos a los chicos, es que tienes que argumentar, es que tienes que partir. Bueno, si no, lo puedes decir por un ejemplo. Entonces, esa parte en donde nosotros decimos, ay, es que los chicos no saben escribir, pues eso nos toca. Y además nos toca también orientar en función del módulo. Entonces, no es un trabajo fácil, pero sí es un trabajo que nos va dando esa posibilidad en la línea en que nosotros como tutores lo hacemos haciendo. Porque otra parte es simplemente agarrarse del diseño. En las modalidades en línea, además, ya está dicho lo que se tiene que hacer. Entonces, es más fácil que el tutor simplemente requite las propias indicaciones que vienen en el diseño. Y entonces, ni siquiera él se pone a construir cosas bastante bien. Es lo mismo, ¿no? O sea, queremos que aprendan sin que nosotros hayamos aprendido y queremos que sigan sin nosotros seguir. Entonces, está interesante el problema, pero se los dejo de tarea. Pero hay un punto también curricular que tiene que ver con esto del conocimiento y la base para la comunicación. O sea, todo mundo, ustedes lo saben, lo sintieron y lo viven con los estudiantes. Entonces, pues que no responden bien, ¿no? Ya con algún criterio. Y uno no dice, no, pues no le voy a poner 10 porque de plano mejor le pongo un 2, ¿no? O sea, todos sabemos eso. Pero ese no es el problema del estudiante, es el problema de todos. Nadie entendemos todo. Nadie, no hay. Por eso el milagro, ¿no? Porque como no entendemos todo, si yo voy a una clase o a una conferencia o lo que sea, no importa si es un anuncio en la calle y lo leo y me dicen que queda ahí, pues no, creo que había alguien tomando un refresco. Bueno, pues estoy hablando de la imagen, ¿no? De la estructura del anuncio y demás. Nadie entendemos todo. Todo de cualquier cosa, no importa si es qué hay en el anuncio o qué hay en la clase de hoy o la clase de todo el semestre. Ahora, el problema es que uno, esperamos que lo sepa todo de lo de la clase, porque si no, pues es un problema, como profesor. Pero asumiendo que lo supiera y asumiendo que los comunica bien y asumiendo que tiene la pedagogía adecuada y todo lo que ustedes quieran, nadie va a entender todo de los que están ahí, 10, 15 o 500 mil. Y todos esos, el problema es que su parte de lo que entendieron, pues no es igual, si no, se va a dar el milagro que decíamos. Ya no digamos comprenderlo todo. No solamente porque no es posible poner atención 100% todo el tiempo, porque eso no existe. Entonces, si uno no pone atención todo el tiempo, pues hay cosas que se le van. Como dicen, parpada, este no lo viste. Igualito. O sea, uno aquí hizo que dónde dejé mi borrador. Y en ese momento el profesor hizo el desarrollo siempre. No lo oí. Y a veces hasta oyéndolo, ¿qué dijo? No sé. Entonces, uno va entendiendo partes de, de tal manera que sale de la hora, de la clase, o del semestre, o de la carrera, con una parte de. Ahora, esta es mi parte, y el otro está así, y el otro está así, ya lo vieron aquí. Unos comparten una sección de ahí, otros comparten la parte principal, otros no. Y es el problema representacional. Por eso el sistema que generamos fue tratar de captar, con una estructura discursiva, ese problema representacional donde está involucrado el conocimiento. Y bueno, ustedes recuerdan de Ausbel, que justamente con su teoría de la organización conceptual, demostró el contenido que cada quien sí aprende. Y si nos hacemos un examen ausbeliano en este momento, pues yo voy a estar en así, ustedes así, ustedes así, ustedes así, del mismo tema, en el mismo contexto, misma persona, mismo estudiante, mismo todo. Porque el proceso cognitivo y del que nuestra historia personal introduce, pues está generando esas diferencias semánticas. Entonces, hay diferencias. El problema curricular, entonces el problema no es del estudiante, el estudiante, así somos todos. O sea, cuando yo veo el anuncio en el periférico y que no me hagan un examen de entre 10 minutos, porque se me fue, ¿no? Así pasa la escuela, ¿no? Bueno, siquiera que no hay examen para eso, pero aún así, aunque me lo hicieran, ¿qué veo? Los diseñadores gráficos sí ven ese anuncio. Y dicen, acabo de ver uno, y le dan una explicación, además, muy interesante, durante dos horas, y uno dice un anuncio. Bueno, así es, ¿no? Bueno, los que saben más ven más, y los que ven más pueden expresar mejor. Y uno que ni sabe ni ve, ¿cuándo? No, así se ve un anuncio grandote, ¿no? ¿Qué hice? Evaluar, porque no sabemos, ni creemos, ni nada, entonces estamos en un problema. Bueno, pero parece, así somos todos. En el contexto educativo que ya se mencionó. Pero en esa forma dinámica de trabajo, pues no se puede esperar menos echar la culpa al estudiante, ahí somos todos. Igualitos, no sé de por qué surge la idea de que el estudiante no aprende, no sabe, no sé qué. Un día una profesora de química me decía, es que yo tengo mi curso preparatoria. Dice, mis estudiantes no saben hacer deducciones. Le dije que es una deducción. Luego nos vemos, platicamos del mundial de fútbol entre ocho años, ¿no? Sí, está bien. ¿Qué pasó ahí? Entonces, si uno no lo hace, ni sabe qué es eso, está curioso, ¿no? Bueno, de manera que el problema no está en el estudiante. El problema está en uno como profesor. Y en el sistema que lo puso uno ahí, porque le da permiso a hacer esas cosas, ¿no? No se han dado cuenta. Pero el sistema debería saber lo que Ausbein nos planteó clarísimo, que ya desde antes sabía, pero él no lo dijo en términos modernos, en el año 59. Ya tenemos 80 años de eso. De ese particular conocimiento. ¿Cómo está organizada la estructura conceptual que solamente termina siendo parte de cualquier contenido que se quiso aprender? Y nadie nos hemos enterado. Y si nos hemos enterado, no sé si lo entendemos. Y si lo entendemos, no sé si lo aplicamos. Es un problema. El problema es complejo. Afortunadamente, la vida es tan decente que nos permite vivir, respirar y hablar como queramos y seguimos aquí. Pero necesitamos entrar a estos planos. Bueno, no sé si hay alguna otra. Yo ahí quiero comentar un fenómeno que observo con relación a la comunicación en los foros virtuales, por ejemplo. Yo sé que cada uno lo expresa de manera diferente, pero también sé que hay una estructura sintáctica elemental, que uno tiene que guardar para comunicarse. Dado que por la convencionalidad del lenguaje, hay que guardar esas formas mínimas. Por ejemplo, me encuentro con algún estudiante que escribe un texto que será 10 líneas y al leerlo yo digo, ¿qué quiso decir? Me decía, esto no tiene pies ni cabeza. Entonces yo empiezo a preguntarme, oye, explícate, porque no entiendo qué es lo que quieres decir. Pero lo que más me sorprende es que hay dos o tres del grupo que responden a lo que él dice y me hacen un comentario. Y entonces allí me pregunto cuál es la estructura que está o con qué es la... No sé si ahí podríamos hablar de representaciones o podríamos hablar de mi hipótesis es que responden porque tienen que hacer digamos que hacer un comentario, porque va sobre su calificación, por lo menos comentar los trabajos de sus compañeros. Pero me preocupa el hecho de decir, bueno, ¿por qué yo no lo estoy entendiendo? Y ellos sí, o sea, ¿tienen algo en común que les hace clic ahí? O sea, ¿qué es lo que está pasando en ese fenómeno donde yo no entiendo y dos o tres? Sí, sí, sí. Bueno, parece que entienden y le responden. Bueno, por eso ahí, en términos de plano sintáctico, si sabemos de sintaxis hay que reconocer el sujeto gramatical. ¿No es cierto? ¿Qué hace un trabajador social? Depende de la conversación. Estoy hablando en el término más llano. Si yo no detecto que ese es el objeto de conocimiento, porque ni sintaxis sé. Yo escribo y hablo como quiera y como todos son mis amigos, me dicen que sí, todos dicen que entienden y hasta invito a una fiesta el viernes. Ni ellos ni yo, pero bueno. El caso es que no tengo sintaxis y no se diga la estructura semántica, conceptual que se va generando, etc. No quiere decir que no tenga significados, no quiere decir que no piense cosas, no quiere decir que no tenga habilidades. Simplemente, dado un cierto tema no puedo operar porque ni siquiera reconozco el sujeto gramatical que me indica que hay un objeto de conocimiento central. Porque lo que se va a decir respecto al sujeto es el predicado. Entonces, si no entiendo de qué se predica, no puedo saber de qué está hablando. Entonces, el sujeto me indica. Porque si no, no sé eso, pues ni idea. Ahora, como la mayoría de nosotros somos así, ni idea. O sea, oímos a Blay y la otra quién sabe cómo habla y uno peor. Está oyendo significados vía las palabras. Y no entendí cuál era el central. Para efectos de esto, ya no sé si la persona, estoy exagerando aquí, pero un poco siguiendo tu comentario, no sé si se refería a calidad de vida. Voy a usar esto. O al bienestar. Porque para mí no es lo mismo. Entonces, no sé de qué está hablando. Y sin embargo, está hablando de eso. Excepto que el central que organiza esas particulares nociones, quién sabe cómo estén organizadas, no puedo detectar dónde está el sujeto. Es el objeto de conocimiento. Entonces, puedo estar de acuerdo y aunque la persona escriba o diga quién sabe cómo, yo capté estas dos, tres ideas. Y puedo decir, no, sí, la calidad de vida es muy importante. Y todo el mundo va a decir, ah, le entendiste lo que estás diciendo. Bueno, hablas de algo, de lo que dice, pero no está entendiendo lo que está diciendo. Y otro, tú, digamos, tú dices, es que yo no sé por qué hacen eso ellos. Bueno, otro estudiante va a decir, ah, no, la población, si uno no va con la población, eso es central. Entonces, hay que ir. No dijo más. Entonces, uno no sabe qué hay detrás de eso o si se quedó ahí también. O sea, la hipótesis tuya de que lo hacen por un acto artificial de que como hay que hacer la mano para ponerle puntos, hay que generarle otra. Cuando alzan la mano, si son poco más que decentes de eso artificial que no lo pusieron ellos en el sistema, el profesor, es saben de eso. De eso que comentan, no de si entendieron la estructura inicial. Porque a lo mejor hasta comenta muy adecuadamente sobre el problema de calidad de vida. Pequeño detalle, no estaba hablando de eso. Era parte de. Y suena bien porque puede ser que complemente, puede ser que critique, puede ser que haga muchas cosas. Y tú dices, ay, yo no sé por qué, yo no entendí y él sí. No, él tal vez no está entendiendo. Pero captó un significado que para él a lo mejor, o ella, es un AG, es un aspecto general para su estructura. porque no todos estamos en el mismo AG de estructura y mucho menos en la forma lógico-conceptual de la semántica. Todos tenemos lo que es Schausd, las estructuras diferentes, aquí se ve claramente, que aquí sí vimos que coinciden en el AG, en el aspecto general, que es el objeto de conocimiento. Pero otros no, ponen otros. Ya no me puse a poner ejemplos, sino en un cacao, y bueno, ya tenemos que tomar un café además. Eso sí lo entendemos todos. Entonces, el problema del AG, que es el sujeto gramatical, si no entendemos la estructura semántica, tenemos dificultad. Aún así, como es una estructura de superficie, podremos apelar a nuestras representaciones, a nuestros conocimientos, a lo que sabemos, y captar algo de lo que está diciendo, y comentar al respecto, si es requerido, si es necesario, interesante, etcétera. Y ese comentario, a lo mejor está muy bien, alguien que lo juzgue bien, o el primero, pero si el primero es un científico, le va a decir, sí, pero no estoy hablando de eso. Se me descompone todo mi gran teatro de participación. Pues entonces, yo creí que había entendido, porque no estamos entendiendo el objeto de conocimiento. Entonces, nada más uno eso rápidamente con los comentarios anteriores, y del problema de estructura conceptual, y de la estructura discursiva, que está muy asociada, no hay una relación uno a uno, no hay concepto palabra a concepto palabra. Es unas relaciones lógicas, que están operando ahí, y que nos permiten hacer esa estructura semántica. Con esa estructura semántica, el problema curricular más grave que yo veo en cualquier escuela, es que no está definido lo básico. Lo básico no como la parte más sencilla, a la manera arquitectónica, bueno, no es tan sencilla, a la manera arquitectónica, de que ahí está abajo, y luego construimos lo demás, sino lo básico, en el sentido de que, qué es lo necesario de aprender de un cierto conocimiento, en un cierto contexto, en un cierto momento. El problema curricular. Y a pesar de Aristóteles, y desde ahí hasta Auswell, y los que se han seguido, nadie se ha enterado. Y todo el mundo pone todo lo que se pueda, y el estudiante tiene que saber todo. Por eso la escuela está como está. Literalmente. Hay miles de otras razones, pero esta es una crucial, que podríamos trabajar y no se hace. ¿Qué es lo básico que queremos que se aprenda? Para que incluso con Vigozki haya desarrollo potencial. O sea, ya hay mucha teoría, ya hay mucho conocimiento, no son especulaciones, de cómo operamos como para no hacerle caso. Entonces, si se define lo básico, en los términos que estoy diciendo, no lo básico que es, qué es lo primero, qué es lo después, sino qué es lo central, de cierto conocimiento. Importante en la medida en que estructura el resto. No importancia para que la institución siga existiendo, para que yo le hable a mi esposa, sino lo que hace que toda la estructura esté firme. Si eso se aprende, y se denuncia que de ahí se pueden hacer vías de construcción a lo que ya se sabe al respecto, eso es mucho más probable que impida esas situaciones. Porque entonces ya nos podríamos meter a esa discusión concreta y enunciar al respecto, y si además les apoya vía sujeto predicado, el potencial es mayor. Pero cómo no está ocurriendo nada de eso. Todos hablamos como sea, y el otro cata una palabra y dice algo así, suena interesante, y va, qué bueno que participaste, tienes diez. Pues no entendió. Bueno, pero de pedacitos buenos, tampoco puro loco, ¿no? O sea, loquitos. No, no. Gracias.